Seguidores de Canal Capital a través de Facebook Live, tengan ustedes muy buenos días. Gracias por estar ahí pendientes de este tema que traemos hoy en Hablemos de Economía. ¿Sería útil para la economía colombiana eliminar los tres ceros del peso? El tema que está de moda. Hay muchos que están a favor de este proyecto de ley que se pasará al Congreso de la República el próximo 16 de marzo. Y hay otros que tienen sus razones para estar en contra. Para entrar a hablar de este tema y para que ustedes también puedan hacerlo a través de Facebook Live, dando clic en comentar en la página de Canal Capital, yo quiero presentarles a nuestros invitados en el día de hoy. A mi derecha está el señor César Ferrari. Bienvenido. Gracias. Un gusto. El gusto es mío. Un placer. César Ferrari es peruano, PhD en Economía de Boston University. Y su frase para iniciar esta charla. Colombia está en mora de eliminar los tres ceros desde hace décadas. Y a mi izquierda se encuentra Camilo Díaz. Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Él es administrador de empresas, vocero, miembro también de justicia tributaria. Y su frase para la charla en el día de hoy. Es una medida innecesaria e ineficaz para combatir el dinero ilegal. Bienvenidos a los dos. Y yo quiero iniciar con un punto de vista antes de entrar a tocar una serie de temas que se desprenden de este proyecto de ley. Y que repito, se pasará el próximo 16 de marzo al Congreso de la República. Profesor, inicio con usted. ¿Se ha enredado en algún momento, usted se ha confundido de manera personal a la hora de hacer cuentas con tanto cero en el peso colombiano? A cada rato. Para mí es realmente un lío hablar de millones para comprar un televisor o miles de millones para hablar de apartamentos más o menos grandes. Es muy confuso. O sea, en general, vivo casi 20 años en Colombia. Y supuestamente ya me debería haber acostumbrado a esta fanfarria de ceros. Pero no deja de ser complicado para mí. Yo imagino que para las empresas debe ser complicadísimo. Llevar una contabilidad con tantos ceros hacia la derecha es muy difícil. Dificulta las transacciones. Hay una serie de cosas que uno diría, oiga, hay que simplificar la vida de la gente, hay que simplificar la vida de las empresas. Y una manera de hacerlo es tener una moneda de curso legal que no tenga uno que usar muchos ceros para expresar lo que vale un taxi o lo que vale. Miren un taxi, 8 mil pesos, 20 mil pesos del día a día. O como decía, comprar un televisor, millón y medio, dos millones, es la danza de los ceros. Ok, profesor, la misma pregunta para usted. ¿En algún momento usted se ha enredado, se ha confundido o ya está acostumbrado a estos ceros? No, Carlos, realmente yo creo que la denominación tal cual como está es muy fácil para las personas. El mismo profesor Ferrari lo decía, la gente ya está acostumbrada a 10 mil pesos, 8 mil pesos, un millón de pesos. Que la gente lo que nota sí es que el dinero ha perdido, digamos, cierta capacidad de compra, cierto valor. Pero yo le pregunto ahora lo contrario, o uno puede comentar lo contrario. Imagínese usted cuando tenga que empezar a hacer divisiones y sumas con decimales. Ahora tenemos 900 pesos, más mil pesos, le da a usted 1.900. En un sistema nuevo tendríamos 90 centavos, ya empezamos 90 centavos, más un peso, para que le dé los mismos 1.900. Entonces ya empieza la gente ahí a tener que hacer cálculos, es con decimales. Imagínese usted, por ejemplo, cuando pague una carrera de taxi y usted entregue un billete de 5 mil pesos y le vayan a entregar billetes de la nueva denominación. Porque lo que se ha dicho es que va a haber un periodo de transición donde van a circular las dos familias de billetes. Entonces usted tiene que hacer sumas en decimales y también cuentas en números, digamos, enteros, por decirlo de algún modo. Entonces creo que es mucho más complicado. Bien, Camilo, pero ¿se ha confundido o usted ya está totalmente adaptado? ¿Ha tenido problemas para sumas y restas? No, no, nunca me confundo. Además, ¿por qué? Pues crecí con este sistema, ¿no? Entonces no... Bien, profesor Ferrari, ¿por qué asegura usted que Colombia está en mora de eliminar de los tres ceros al peso colombiano? Yo recuerdo haber tenido una conversación más o menos parecida en otro canal, me parece, hace ya varios años, discutiendo sobre este mismo tema. Y siempre la misma historia, no, que no es oportuno. Entonces yo me pregunto siempre, bueno, ¿cuándo va a ser oportuno para estar un poco al nivel del resto de las naciones? O sea, uno viaja a Perú y entonces habla de que el taxi vale 5 soles o 5 soles 50. Y aquí uno habla de 5.500 o de 8.000 pesos, es confuso, tantos ceros es muy confuso. Vuelvo a la misma historia. Yo creo que hay que simplificar la vida de la gente. Ahora, los periodos de transiciones siempre generan algún tipo de confusión en todas partes, en todo tiempo y para toda cosa. Yo creo que no debería ser un periodo muy largo, hablan de tres años, tal vez un año, dos años sean suficientes. Mire, en Perú, en la Argentina, en el Brasil, en Bolivia, en todas partes se han eliminado los ceros porque llega a ser casi inmanejable hacer transacciones con denominaciones muy grandes. Y los periodos de transiciones no han sido muy largos. O sea, se trata de que los periodos de transiciones sean los más cortos posibles, precisamente para evitar estas cosas confusas. Y la verdad es que pasar de una denominación a otra tampoco es complicado porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta y rápidamente asimila las cosas. Bien, profesor. Con lo que usted acaba de escuchar, Camilo, sigue pensando que es una medida innecesaria e ineficaz para combatir el dinero ilegal, como lo ha dicho el fiscal en las últimas semanas. Sí, me parece que es innecesaria porque realmente, pues, si se necesitara pasar de una denominación con miles a una denominación sin los miles, pues, estaríamos hablando que la gente tiene que empezar a dividir cualquier cifra en mil, ¿sí?, para hacer la conversión rápidamente a la nueva denominación. Entonces, me parece que es innecesaria además porque es costosa. El ministro de Hacienda ha dicho que ese cambio podría valer 800 mil millones y el gerente del Banco Central ha dicho que puede costar 400 mil millones. Eso teniendo en cuenta, pues, que el Banco Central utilizaría las monedas actuales para fundirlas y hacer y acuñar nuevas monedas. Y me parece totalmente ineficaz para combatir los dineros ilícitos, que fue, pues, el argumento que utilizó el fiscal, es que una nueva serie de dinero sin los tres ceros eliminaría el valor de los dineros ilícitos que tienen guardados los grupos ilegales. Porque, francamente, los grupos ilegales no guardan su masa de dinero o sus recursos mal habidos en pesos colombianos. Los guardan en otras monedas, en dólares, en euros, en oro y en diamantes poco más o menos. Pero podría haber dinero ilegal en pesos guardado que tendría que salir a la economía. Claro, es probable, pero como mismo hemos hablado acá, va a haber un periodo de transición. Y durante ese periodo de transición, pues, va a ser suficiente tiempo para que puedan ponerse dinero a circular. Y vuelvo y digo, Carlos, la mayor parte del dinero, y eso lo vemos diariamente en las noticias, cuando les encuentran dinero no se los encuentran en pesos. Les encuentran o propiedades que son sujetas de extinción de dominio o les encuentran, digamos, divisas. Y menormente oro o diamantes, o digamos otras formas. Pero la mafia o los dineros ilícitos no se ocultan en grandes cantidades de billetes colombianos. Entonces, creo que es totalmente innecesario en esa manera. Y también es totalmente ineficaz para combatir el dinero ilegal, por lo que ya he mencionado. Dice usted que va a haber un costo para imprimir los nuevos billetes. Pero también hay que entender que el Banco de la República constantemente está imprimiendo billetes, porque los billetes no tienen una vida eterna. Sí, los billetes no tienen una vida eterna, eso es cierto. Pero va a haber un costo en el sentido de que va a haber que acuñar nuevas monedas. Inclusive, para que no haya un gran efecto en el redondeo de los precios, el banco va a tener incluso que acuñar monedas de un centavo. ¿Para qué? Para que si usted paga algo que vale 900 pesos, hoy le puedan devolver en centavos lo que valdría ahora 90 centavos. Entonces, eso va a ser un costo para el Estado. Pero también hay un costo para las empresas, porque van a tener que adaptar sus sistemas contables, sus formas de comercio, la facturación electrónica a la nueva denominación. Siempre que en una economía se va a tomar una nueva medida, los gobiernos miran ejemplos de otros países. Colombia está mirando ejemplos, como el de Perú, como el de Brasil, como lo que sucedió en México, o como lo que sucedió recientemente en la India. Yo creo que entremos a hablar rápidamente de ese tema, profesor Ferrari. Usted me corrige, no sé si estoy mal. Ustedes pasaron del Inti al Nuevo Sol en el año 1991, que fue la eliminación de los tres ceros. Del Sol al Inti, del Inti al Nuevo Sol al Sol. O sea, la eliminación de ceros, no digo que sea un deporte nacional en el Perú, pero se ha hecho bastante frecuencia, ya se ha hecho. Y nunca ha sido realmente ninguna complicación. Y por otro lado, sí, tiene algunos costos, pero estos costos de cambiar la denominación están asociados también a los costos de cambiar de billetes, porque el Banco Central retira billetes deteriorados y retira monedas deterioradas, e imprime nuevos billetes e imprime nuevas monedas, porque son simplemente necesarios. El deterioro de monedas y billetes es constante en las economías y los bancos centrales constantemente están incurriendo en estos gastos. Pues aquí sería prácticamente hacer más o menos lo mismo de lo que tradicionalmente denominaciones, para facilitar las transacciones en la economía, para facilitar la vida de la gente, para facilitar la contabilidad de las empresas y del gobierno. Bueno, profesor, no es sino ver, y Camilo también, las redes sociales, cómo un gran grupo de colombianos está en contra de este proyecto de ley. Mi pregunta es, en Perú, cuando anunciaron eliminar a los tres ceros al sol, ¿también hubo un gran grupo de contradictores, al igual que en Colombia? ¿O fue menos o fue más? No sabría decir si fueron más o fueron menos. Contradictores siempre hay. Hay siempre gente que resiste al cambio. Eso no debería ser ninguna novedad. Yo creo que el balance fundamental en esta historia tiene que ser, oiga, de esta manera tenemos una economía más fácil de manejar, más fácil de estimar, más fácil de calcular. Yo creo que sí. Otro de los argumentos de justicia tributaria es que al eliminar los tres ceros del peso colombiano podría haber peligro de redondeo, algo que cueste 1.800 pesos. Si le eliminamos los tres ceros, pasaría a costar 1.8, pero un comerciante astuto podría subirlo a 2 pesos. Estaríamos subiendo, o bueno, podríamos tener problemas de inflación. Sí, digamos, casi siempre que se ha hecho, digamos, esos cambios, o de una moneda débil a una moneda más fuerte, hablo del caso, por ejemplo, de la transición que tuvo España de la peseta al euro, hubo efectos de redondeo. Y ese efecto de redondeo en los precios, pues, obviamente, presiden a la inflación. La inflación, pues, es el aumento generalizado de precios. Eso, por un lado. Ahora, en efecto, nosotros hemos dicho eso, que lo que va a pasar acá es que va a haber un efecto de redondeo, porque mire usted, por ejemplo, la tarifa de parqueo, una tarifa de parqueadero de 90 pesos, va a quedar en 90 centavos. Seguramente se va a tender a redondear al múltiplo siguiente. Pero resulta que en ese sentido, 9 pesos, 9 centavos sobre 90 centavos, 10 centavos sobre 90 centavos, es un alza más o menos del 11%. Eso presiona los precios hacia el alza. Probablemente no va a ser generalizado en todos los precios, sino en esas proporciones que yo acabo de decir, pero eso siempre trae un efecto, digamos, de presión sobre los precios, el hecho del redondeo. Por otro lado, es bien cierto lo que acaba de decir el profesor Ferrari, que en América Latina varios países eliminaron ceros. Fue el caso de Brasil, fue el caso de Argentina, el mismo Perú. No conozco exactamente el caso de Perú, pero en el caso de Argentina y Brasil hicieron esa eliminación de ceros de sus monedas para que fuera más fácil, en efecto, el manejo económico, pero después de tener unas crisis económicas que llevaron a periodos de hiperinflación. Ese fue el caso de Argentina y fue el caso del Brasil también cuando pasó del cruceiro al real. ¿Para qué? Pues claro, cuando ya tenemos precios hiperinflados con cifras de que ya un televisor no vale un millón de pesos, sino un trillón o un billón, pues obviamente se hace indispensable la eliminación de esos ceros. Pero no es el caso de Colombia, ni siquiera Colombia cuando sufrimos la crisis hipotecaria de finales de los 90 tuvimos un periodo de hiperinflación. La mayor inflación que ha tenido acá Colombia en el último tiempo después de los 90 fue del 25%. Desde ese tiempo a esta parte hemos tenido inflaciones de menos de dos dígitos. Recién en octubre del 2016 llegó a estar nuestra inflación otra vez cerca del 10%, pero ahora vimos cómo en febrero de este año, los datos del DANE que nos entregó iniciando esta semana el lunes, tenemos una inflación de los últimos 12 meses en tan solo el 3.37%, convergiendo al objetivo del banco que es tan solo el 3%. Entonces yo veo que hay más riesgos que beneficios y creo que la decisión que debería tomar el gobierno y el propio legislativo es evaluar cuánto valor por dinero se genera si en verdad eliminamos los ceros y cuánto beneficio a la economía. Ese tema del redondeo es un tema muy importante. Pongamos otro ejemplo y de ahí surge otra pregunta. Camilo, un almuerzo corriente, 7,800 pesos actualmente en promedio. Si le eliminamos los 3 ceros, pasaría a costar 7 pesos con 80 centavos. El comerciante, el dueño del restaurante lo podría redondear a 8. Eso podría pasar uno o dos o tres meses, pero de pronto al cuarto mes otro restaurante dice, no, yo lo puedo dar en 7 o 8. Y otro restaurante dirá, yo lo puedo dar en 7,5. Y empiezan a reducirse los precios. ¿No cree que el efecto de redondeo se pueda dar, pero después el mismo mercado acomoda precios? El redondeo sobre todo se va a disipar más rápidamente en los bienes transables, que son los bienes que también se pueden comparar en términos de otra moneda, porque se consigan en el exterior. Pero principalmente los bienes que son no transables, como el almuerzo que usted acaba de mencionar, pues en realidad va a tenerse un efecto desde, en mi opinión, de redondeo, porque difícilmente se va a entrar en la competencia de centavos, de quien disminuye 10 o 15 centavos. Entre otras, porque las materias primas para generar esos servicios, como vender un almuerzo corriente, pues también van a tender a redondearse, digamos en las centrales mayoristas. Ya vamos a pasar de que una libra de papa valga 700 pesos, o a que pronto pueda costar un poco más, por ese mismo efecto de redondeo. El Banco Central ha dicho que se puede dar ese efecto inflacionario por el tema del redondeo, pero que va a ser obviamente transitorio, y lo más probable es que sea transitorio. Sin embargo, acá hay una particularidad en Colombia, y es que los últimos efectos que han afectado precisamente al consumidor no han sido transitorios. Y me refiero, digamos, por ejemplo, al último aumento que se hizo del IVA. Se suponía que subir el IVA del 16 al 19% iba a tener un efecto transitorio en la confianza del consumidor. Pero llevamos todo 2017 y lo que va de febrero con la confianza del consumidor todo el tiempo en terreno negativo. Entonces, si a eso le agregamos que el consumidor va a sentir un efecto de redondeo en los precios, que se va a poner más cara en las cosas, probablemente va a afectar aún más la confianza del consumidor, y eso no tiene buenos efectos en el crecimiento económico. Bien, me llama la atención un párrafo que leí esta semana en el diario La República, hecho por el Centro de Economía y Finanzas de la Universidad, Isesi, y dice que en los últimos 100 años el 36% de los países que eliminaron ceros pertenece a Europa. El 21% pertenece a Asia y el 26% a América Latina, especialmente en países del sur, de América del Sur. Es decir, esto ya se ha hecho en varios países, como ya lo hemos comentado, esto no es un experimento, no sería un experimento, y de hacerlo el gobierno nacional, pues ya estaría muy bien asesorado por otros ejemplos del mundo. Dos casos puntuales donde se eliminaron 12 ceros, profesor, Alemania en 1923 y en Zimbabue en el año 2005, imagínese, se eliminaron 12 ceros. Si no eliminamos ya, podríamos después estar hablando de un proyecto que elimine 4, 5, 8 o 10 ceros. Depende de cuánto vayan creciendo los precios. O sea, efectivamente, Colombia no ha tenido un proceso hiperinflacionario, notorio, como ha tenido el resto de los países de América del Sur. Por casi todos ellos. Pero se ha tenido un proceso inflacionario continuo durante mucho tiempo. Por eso hemos pasado de denominaciones de 3 pesos a 3.000 pesos. Eso lo único que estoy expresando es que la inflación no se dio en 2 o 3 años, cuando hablamos de hiperinflación, sino se dio a lo largo de una década o dos décadas. Y por eso estamos con esos niveles de precios. Eso es un primer punto. El segundo punto es, el efecto redondeo es un efecto por una sola vez. La inflación no se denomina como un cambio de precios por una sola vez. La inflación es un proceso continuo de avance de los precios motivado por alguna razón endógena de la economía. Lo que quiero decir con esto es que en realidad, la eliminación de los tres ceros que produzca una denominación menor para los almuerzos y para los televisores, que pasen de costar, qué sé yo, un millón de pesos a mil pesos un televisor, puede producir un cierto redondeo en algún momento, pero ese redondeo es por una sola vez. Eso no es un fenómeno inflacionario, ni produce inflación. La inflación produce otras cosas, es otra cosa. Entonces, repito, la inflación es un proceso sostenido a lo largo del tiempo de aumento de los precios. No es un cambio de precios por una sola vez. O sea, eso es una cosa que tiene que tenerse en cuenta también. Y la otra cosa es que la confianza del consumidor no se afecta necesariamente porque hay un redondeo en los precios. En el caso colombiano, la confianza del consumidor que no se recupera, creo que tiene que ver fundamentalmente no tanto con los precios, porque la inflación no es significativa, sino por el comportamiento general de la economía. O sea, el crecimiento de la economía es un crecimiento pobre en los últimos tiempos. La economía ha venido creciendo cada vez a tasas menores y eso genera incertidumbres en la gente si su ingreso va a seguir siendo o existiendo en los próximos periodos. Y eso hace que comience a dudar si comprarse o no comprarse una casa o un televisor, porque simplemente no tiene seguridad de que el ingreso va a seguir existiendo y eso hace de que aparezca esto que llamamos falta de confianza del consumidor. La falta de confianza del consumidor no es tanto por los precios, es por el ingreso fundamentalmente. Bien, profesor, yo quiero invitar a esta charla a otro profesor. Él es docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, analista bursátil, ha tenido mucha experiencia en el mercado de capitales y pues hoy nos está acompañando aquí. Edgar, bienvenido. Yo quiero hablar con él acerca de un punto muy importante y es de los dígitos, por ejemplo, de un producto. ¿Cuántos dígitos tiene el mismo producto en otros países? Hablemos de la Big Mac, la hamburguesa conocida de McDonald's. En México, una Big Mac está en promedio en 51 pesos mexicanos, dos dígitos. En Estados Unidos, 5 dólares, la Big Mac, un dígito. En China, 18 yuanes, dos dígitos. En Sudáfrica, 23 ratnes, dos dígitos. En Perú, la Big Mac cuesta 11 soles, dos dígitos. En Brasil, 16 reales, dos dígitos. Y en Colombia, la Big Mac está en promedio entre 10 mil y 11 mil pesos. Estamos hablando ya de cinco dígitos. ¿Usted lo ve necesario, Edgar, la eliminación de los tres ceros al peso colombiano? Sí, muchas gracias por la invitación. Primero, muy buenos los argumentos que hemos escuchado hoy. En mi opinión particular, en este momento no es del todo necesario y más cuando se ha hecho un recién cambio de billetes. Decía yo y decía la gente en la calle, toda la moneda impresa, ¿por qué si se hizo un cambio en las monedas, en los billetes, en los billetes particularmente en circulación, ¿por qué no se había hecho este proyecto? Porque luego se va a decir que se le van a quitar los tres ceros, que todavía oficialmente no se le han quitado, pero el billete ya dice 20 mil. O sea, como ir adaptándose, pero tal vez hubiera sido muy bueno hacerlo porque luego vamos a tener que volver a cambiar y escribirle la palabra nuevos y eso pues tiene unos costos, como ya lo han mencionado, que me parece desde ese punto de vista inoficioso. Ahora usted muestra unas cifras con decimales, que es como lo común en el mundo también. Cuando uno sale y viaja, pues realmente maneja cifras pequeñas. Dos dólares, tres dólares en Europa, los euros, los céntimos, ellos se están acostumbrados y a veces es difícil para nosotros cuando viajamos y lo hacemos. Igualmente ellos cuando llegan acá pues también es complicado. Entonces la coyuntura misma nos dejó a los colombianos en la mitad del camino, como se mencionaba ahorita con los procesos inflacionarios, pues gracias a que no hubo hiperinflación en Colombia, pues quedamos como en un limbo, en un espacio donde ni estábamos abajo en las cifras con pocos decimales, muy pequeñas, ni tampoco fue grande, porque Argentina, Brasil, todos los casos que han mencionado acá, pues fue obligación. Usted habla ahorita de Zimbabue, pues era absolutamente necesario. Hoy en Colombia tenemos una inflación bajo control, una estabilidad económica que no nos obliga de pronto a tomar medidas en ese sentido de manera estricta. Me parece muy sano que se esté pensando y tal vez que se hiciera, pero si se hubiera hecho, era en este cambio con los nuevos billetes, porque luego vamos a tener que volver a hacerlo y pagar un dinero adicional. Es sano, o sea, sería ideal, sería perfecto tener las cifras más pequeñas. No lo hicimos en el momento que lo pudimos haber hecho, por cualquier razón, pero ahora lo estamos proyectando en unos años. Creo que el gerente del banco lo hablaba hacia el 2020 o algo así, que fuera gradual, pero igual es un costo adicional en el que vamos a correr que me parece inoficioso. ¿Por qué razón? No más bien si eventualmente la economía da la vuelta y vuelve una crisis y nos obligamos a hacerlo. Ahí sería el momento, diría yo también. ¿Usted no cree que es necesario en este momento? ¿No es prioritario? No es prioritario. O sea, me gusta la idea, me parece muy buena, pero estamos en una coyuntura en un momento en que no nos están obligando, porque lo podemos hacer ahorita. Luego viene, Dios no quiera, un proceso hiperinflacionario, y otra vez nos tocaría volver a hacerlo. Bien. Entonces, pues así estaríamos bien. Y se preguntaba para Camilo. Bueno, este es el actual billete, ¿no?, de 2 mil pesos. Se le eliminaron, en teoría, los tres ceros. Hagámosle, por favor, un acercamiento. Se le eliminaron, en teoría, los tres ceros, pero en la práctica siguen siendo 2 mil pesos. ¿No cree usted que haber fabricado estos billetes sin haberle eliminado los tres ceros en la realidad fue un gasto? ¿Habersen esperado más bien para haber impreso estos billetes nuevos? Claro, Carlos, precisamente ese fue, ese ha sido mi argumento. No tiene sentido. Esta familia de billetes que tenemos acá no lleva sino más o menos poco más de un año en circulación. Un año, sí, aproximadamente. Y atrás habíamos tenido una nueva familia de monedas que se emitió en el 2012, que fue la nueva familia de monedas. Entonces, realmente es verdad. Acá no están tres ceros. Acá dice la palabra mil, pero el concepto que tiene la persona cuando usted coja este billete, usted no habla de dos pesos. Usted habla de dos mil pesos. Tenga tres ceros o tenga la cifra mil. Entonces, creo yo que es, vuelvo y digo, es una cosa totalmente innecesaria. Y me quiero referir a algo que dijo ahora César hace un momento. Y es que es verdad. La confianza del consumidor acá en Colombia tiene que ver con otros factores más débiles de la economía, que los consumidores, en efecto, no saben si van a tener ingresos futuros para atender las obligaciones que contraigan al comprar nuevos bienes. Y es ahí donde uno dice, si nos va a costar 800 mil millones o 400 mil millones solo al Estado hacer una nueva familia de billetes que tenga los tres ceros eliminados, ¿por qué no llevamos esos recursos hacia solucionar otros problemas que tiene la economía? En el agro principalmente no se tienen vías terciarias para conectar los centros agrícolas con los centros, digamos, con los centros donde se comercia. Eso genera un problema de competitividad que deteriora los ingresos de los productores. Y tenemos otras necesidades, digamos, por ejemplo, el posconflicto no despega adecuadamente. Todo lo que se han hecho por obras de SOMAX en las zonas mayoritariamente afectadas por el conflicto armado, se supone que esos proyectos van a valer 1.6 billones. Y si hacer una nueva familia de billetes nos vale 400 mil millones, 800 mil millones, ¿por qué no dirigimos más bien esas inversiones allá? Y no es solamente porque sea un capricho decir, no, no pongamos los ceros, sino dónde genera más valor por dinero esa inversión. Cambiando la familia de billetes, que además va a tener un costo para el Estado y eso va a afectar un poco la productividad de las empresas, el efecto de redondeo, todo lo que hemos dicho acá, o donde me genera mayor factor multiplicador, llevándolo a invertirlo, digamos, en obras o dotación de bienes públicos, creo que el camino es llevar esas inversiones a otro lugar donde generen mayor beneficio. Bien, Camilo. Y seguidores de Facebook Live, si ustedes tienen alguna pregunta para hacerle a Camilo, al profesor Ferrari o a Edgar Jiménez, háganlo a través de la página web en Facebook de Canal Capital, dan clic en comentar y nos dejan su pregunta y aquí la resolveremos. Once de la mañana, dos minutos, estamos en vivo a través de Facebook Live, hablando de eliminación de los tres ceros del peso colombiano. Camilo, ¿no cree usted que un inversionista extranjero que venga a traer plata a Colombia, al mercado de capitales o a cualquier tipo de inversión y esté hablando de 50 mil 500 millones de pesos, ¿no cree que son cifras astronómicas y que se podría simplificar? Y que un turista que venga de los Estados Unidos o de México que esté acostumbrado a manejar uno o dos dígitos en sus compras diarias, se le haga astronómica una cifra de un taxi de 25 mil pesos o un almuerzo, 12, 15 mil pesos, de pronto pudiendo manejarla en menos dígitos en caso tal de que se apruebe este proyecto? Yo creo que en el caso del turista, digamos, ellos cuando hacen su cambio, pues se aterran un poco, ¿no? Cambian, digamos, 100 o mil dólares y eso vale casi tres millones de pesos, ¿no? Suena una cifra, digamos, muy alta, porque si se compara tres millones de pesos a tres millones de dólares, pues es una cifra astronómica. Pero creo que en el caso de los inversores extranjeros, cuando hacen, ¿no? Porque ellos monetizan es en precios de dólares, ¿no? Entonces, por ejemplo, traen una inversión, vamos a decir, de cinco millones de dólares, eso representa cerca de como 14 mil y un poco más de millones de pesos. Ellos simplemente hacen su conversión y lo que se fijan es en la estabilidad de la tasa de cambio, de lo que acá conocemos como la tasa representativa del mercado, más que en cuánto termina siendo en pesos colombianos la inversión que traiga. Bien, profesor Ferrari, ¿no cree que en ese periodo de transición, mientras los colombianos nos acostumbramos al nuevo peso, se podrían presentar estafas, engaños, por parte de comerciantes o personas astutas? ¿Cómo le fue a Perú en ese periodo de transición? Bueno, habría que decir una cosa, con o sin cambio de moneda, siempre hay delincuentes y siempre hay engaños y siempre se producen todo tipo de cuestiones como las que mencionas. ¿Que pasar de 3 mil a 3 pesos pueda producir engaños? Seguramente sí. No veo por qué no hay. Pero sí quisiera insistir de que a un inversionista o a un turista le resulta súper complejo. Repito, yo vivo casi 20 años en Colombia y sigo teniendo confusiones cuando me hablan de miles de millones de pesos cuando ya no logro, o sea, tal vez no sea tan rápido para ser aritmética, pero no logro fácilmente convertir 400 mil millones de pesos a tener una noción más o menos de lo que significa en dólares. Hay que dividir eso por 3 mil pesos y es muy complicado. El inversionista necesita para hacer facilidad en sus transacciones, para hacer facilidad en sus operaciones, simplificación. Ahora, insisto, el cambio siempre genera resistencia y este es un cambio y es un cambio que hay que hacerlo ya porque de esto se viene hablando hace mucho tiempo y lo que he escuchado no es oportuno, es bueno, pero entonces hagámoslo después. Pero entonces, ¿cuándo es el después? nunca llegamos al después. Una de sus conclusiones es que hacerlo ya. Yo creo que hay que hacerlo ya y tener claridad sobre un periodo de transición. Yo creo que ese periodo de transición no debe ser muy largo, debe ser lo más corto posible y la gente, y repito, la gente no es tonta, la gente va aprendiendo y va acomodándose. Mire, en Europa la conversión de las monedas nacionales de la lira, miles de millones de pesos para un apartamento de lira para esa época y pasar a niveles más o menos razonables de 100 mil euros o 150 mil euros. La gente aprendió eso más o menos rápido y entendió que eso le facilitaba la vida. Si no estoy mal, el periodo de transición de la peseta al euro en España no duró más de dos o tres meses. Eso fue súper rápido. Fue súper rápido. En general, por eso yo no entiendo por qué tiene que tener un periodo tan largo de transición como de tres años. Yo creo que un año es más o menos suficiente. Bien. Profesor Edgar Jiménez, usted aparte de ser analista, de ser docente de finanzas, usted también, tengo entendido que es contador. ¿No cree usted que la eliminación de los tres ceros le facilitará la vida a los contadores a los que tienen que presentar informes de gestión, balances de empresas, muchas veces trasnochando, digitando tanto cero, gastando papel y tiempo dando clic en tanto cero? Sí, digamos que en términos generales podría simplificar. Eso hay que reconocerlo. He hablado con colegas, contadores también del mismo tema y yo les he dicho pues en términos generales que tres ceros más o tres ceros menos, cuando usted está hablando de pronto en cifras del presupuesto general de la nación que son 12 ceros, pues ya no son 12, sino son nueve no más. pues yo no le veo la diferencia y ellos, contrario a lo que yo pensaba que iban a decir, oiga, sí, eso va a estar muy bueno, dicen, vea, pues sinceramente yo no le veo el cambio, o sea, para mí, muchos colegas contadores me decían, no hay un cambio significativo para la tarea operativa de nosotros a la hora de causar alguna factura, hacer los registros de los documentos, porque simplemente, incluso a veces los mismos sistemas ya están ajustados a esto, ya están adaptados, ellos le agregan los ceros o lo multiplica por lo que hace falta o simplemente a la hora de digitar no tiene problema, entonces el gremio por lo menos cercano a mí dice, es indiferente, no dice si es bueno o es malo, dice, pues, no sé, si lo quieren hacer que lo hagan, pero que directamente se sientan beneficiados, no, o sea, que digan, oiga, qué buena medida, la estábamos esperando, ya era hora, no lo dicen. Bien, Edgar, están participando en las redes sociales, Peter, Javier, gracias por escribirnos y gracias por estarnos viendo a esta hora, Peter, Javier pregunta, bueno, y por qué no dolarizar la economía colombiana, ¿no les parece? ¿Qué opina usted? No, digamos bajo ninguna circunstancia y seguramente mis colegas ahora acá tendrán un argumento similar y es porque el tipo de cambio flotante nos permite que tengamos una estabilización automática de nuestra economía cuando, por ejemplo, nuestras exportaciones caen, que fue el tema del petróleo, en 2014, cuando el petróleo todavía estaba a más de 90 dólares, el barril estaba incluso por encima de los 100 dólares el barril, nuestro tipo de cambio, o sea, para comprar un dólar americano teníamos que entregar más o menos 2.200 pesos colombianos, luego de que los precios del petróleo empezaron a caer, para comprar un dólar americano teníamos que pagar más de 3.000 pesos, llegamos a tener que pagar 3.400 pesos colombianos por dólar americano iniciando el 2016, eso permite que la economía se estabilice, ¿por qué? porque hace que las importaciones sean mucho más costosas y bajo esa premisa pues el déficit en cuenta corriente se achica un poco más en la medida que Colombia haga menos importaciones, también permite que digamos nuestros productos internos ganen competitividad frente a los productos importados y otra serie de ventajas, ese tipo de cambio flotante permite que tengamos además esos estabilizadores automáticos y tener nuestra propia moneda permite que el Banco Central de Colombia el Banco de la República tenga su propia política monetaria de lo contrario nos pasaría el caso de Ecuador que no puede digamos el Banco Central por más de que baje las tasas de interés pues no puede lograr que haya más aumento de circulante en la economía porque no es el propio banco el que imprime es la Reserva Federal de los Estados Unidos claro básicamente si Colombia adopta por ejemplo el dólar americano o el euro o cualquier otra divisa la política monetaria de Colombia queda asanclada a la política monetaria de esos países entonces cuando tengamos un frenón en nuestra economía y queramos estimularla no lo podemos hacer porque si por ejemplo ahora lo que se está dando con el Banco de la Reserva Federal que está próximo a incrementar las tasas de interés Ecuador en este momento lo que más le convendría por la situación coyuntural que vive sería reducir sus tasas de interés pero al contrario su política monetaria está anclada a los Estados Unidos lo que le va a pasar es que mientras Estados Unidos siga subiendo las tasas de interés pues va a disminuir el circulante que pueda obtener Ecuador bien profesor Ferrari rápidamente sería bueno dolarizar la economía colombiana no, no, no son dos cosas distintas una cosa es hacer una reforma monetaria que elimine tres ceros de la denominación y otra cosa es hacer una reforma monetaria que elimine la moneda nacional o sea son dos cosas absolutamente distintas el problema de eliminar la moneda nacional es que uno se queda sin política monetaria y sin política monetaria se queda sin instrumentos para poder favorecer el crecimiento y el menor manejo y los mejores resultados de la economía y creo que es un sinsentido y la experiencia ecuatoriana creo que más o menos prueba de que quedarse sin política monetaria es un serio problema cuando uno tiene fluctuaciones tan grandes en los precios internacionales en el caso del Ecuador del petróleo que es su principal producto de exportación porque simplemente se queda sin divisas entonces se queda sin divisas para incluso hacer transacciones internas porque las transacciones internas dependen de cuántas divisas están entrando al país y si esas divisas están disminuyendo pues entonces cada vez es más difícil quedarse haciendo transacciones mejor dicho es casi llegar al término del trueque y eso es muy complicado muy complicado opinión rápidamente ¿sería bueno realizar la economía colombiana? no, definitivamente no y estoy de acuerdo con las dos opiniones anteriores se pierde autonomía y el caso de Ecuador es el más claro también pues la llegada de Ecuador al tema de la dolarización fue también por una hiper devaluación que se dio eso fue año más creo que fue 2002 2001 no recuerdo exactamente un sucre por un sucre se llegaron a pagar por un dólar 25 mil sucres que fue un cambio supremamente fuerte y el gobierno tomó rápidamente la decisión pero ya fue de emergencia ya fue la última posibilidad la última salida pues que se les ocurrió en ese momento pero imagínese que aquí tuviéramos una tasa de cambio no de 2 mil 500 o 2 mil 800 o 3 mil sino de 25 mil pesos eso fue lo que sucedió en Ecuador perdieron su autonomía aquí de ninguna manera y pues tenemos que trabajar para que eso nunca pase tenemos que manejar y tener nuestra propia política monetaria no impuesta desde el exterior desde el país que sea muy bien estamos a escasos 7 minutos ya de finalizar esta conversación y volvamos al tema de la eliminación de los 3 ceros al peso colombiano muchos colombianos muchas empresas muchas personas con habilidades de emprendimiento pues ya están pensando cómo lucrarse de ese cambio muchos ya están pensando en montar empresas que fabriquen las ranuras para las máquinas de videojuegos trabajar también en el tema de cajeros electrónicos y cambiar digamos esas ranuras por donde salen los billetes muchos ya están pensando en qué hacer y cómo aprovechar de manera legal este cambio ¿no cree usted que eso también genera movimiento económico? Camilo César eso Carlos eso genera movimiento económico en esos servicios que usted acaba de mencionar y probablemente habrán emprendedores tecnológicos que se inventarán aplicaciones para que usted pueda hacer rápidamente el cambio de los pesos con ceros a los pesos sin ceros los software de los supermercados claro por ejemplo una cantidad de cosas pero cuánto le cuesta a las empresas implementar eso recuerde que el dinero que van a invertir las empresas en implementar los nuevos software en cambiar las ranuras en todo eso ese dinero que van a invertir en eso lo van a dejar de demandar en otras inversiones lo mismo le va a pasar al consumidor va a haber un momento que también esperamos que sea transitorio en caso de que se apruebe ese disparate va a pasar un momento en que los consumidores se van a quedar uno o dos meses esperando a ver qué va a pasar con los nuevos pesos y van a aplazar sus decisiones de compra para ver cuál es el valor que van a tener de verdad con su dinero actual sigo pensando es una medida totalmente innecesaria no veo por ningún lado un estudio ni el banco central ni algún otro centro de pensamiento económico que haya calculado cuáles serían los beneficios de esa medida en términos de PIB eso nos va a ayudar a crecer 0.1 más punto 5 más cuánto no veo todavía y sigo pensando que es innecesario entonces esta medida en caso tal de llegarse a dar profesor Ferrari que espero se dé que usted espera que se dé esto no va a generar crecimiento en el PIB no va a generar un crecimiento en la economía simplemente una simplificación a la hora de hacer cuentas no, no, no un momentito la simplificación en las cuentas facilita las transacciones cuando se facilitan las transacciones quiere decir que se está vendiendo y comprando más cuando se está vendiendo y comprando más quiere decir que se está produciendo más o sea por esa vía uno puede decir oiga al final esa simplificación tiene unas consecuencias directas sobre el crecimiento del PIB ¿por qué? porque va a facilitar las transacciones si partimos de ese punto claro que tiene efectos positivos sobre el crecimiento de la economía no creo que sean muy grandes pero que si los va a tener sin duda alguna los va a tener ¿y en el ejemplo peruano? siempre ha pasado lo mismo en todas las economías donde se han simplificado la vida la gente siempre ha acabado teniendo efectos sobre el crecimiento de la economía positivos Edgar ¿afectará esto de manera positiva o al PIB? yo creo que si puede tener un efecto pero debe ser bastante muy pequeño lo que decíamos ahora no hemos visto estudios puntuales a veces el caso del del Perú como lo mencionaba el profesor puede ser que al facilitarle la vida y las transacciones a las personas puede dar algún tipo de estímulo de comercio algún algún efecto positivo pero pues estructuralmente la economía crece pues por muchas otras razones de industrialización obviamente de más comercio el tema del turismo tal vez podría reactivarse en alguna medida pero que hayamos visto cifras o que sea un efecto contundente incluso yo decía que puede ser un cambio muy de forma que de fondo podría tener algún efecto muy muy escaso de verdad muy marginal entonces en principio si bien es cierto que es chévere y muy bueno hacerle más fácil la vida a la gente también eso tendrá unos costos tendrá unos movimientos de dinero al final claro se hace más fácil la vida hay más transacciones pero efectos que sean contundentes no y que podemos vivir con eso o sin eso perfectamente que lo que hay que hacer en Colombia y ya estructuralmente es un tema más de industria de comercio de negocios entonces así como estamos y como está funcionando pues no porque tengamos tres ceros más estamos haciendo menos negocios que antes podemos seguir haciendo negocios y muy buenos negocios con tres ceros o sin tres ceros profesor Ferrari deberá fabricarse obligatoriamente monedas de centavo de dos centavos y de cinco centavos seguramente para poder generar decisiones sí seguramente o sea sin duda si estamos pensando y va en serio este cambio de denominación pues tienen que fabricarse los billetes correspondientes y las monedas correspondientes eso sin duda pero repito lo que dije hace unos hace 20 minutos tal vez los bancos centrales regularmente tienen que hacer inversiones en monedas y billetes porque simplemente comienzan a retirar de circulación los billetes y monedas deterioradas y eso lo hacen regularmente yo he sido gerente de un banco central y los bancos centrales saben perfectamente que cada año cada dos años tienen que mandar imprimir billetes tienen que mandar imprimir monedas simplemente para retirar de circulación los que ya están deteriorados y el deterioro es relativamente rápido aquí seguramente no sea por deterioro sino siempre por una necesidad de facilitarle la vida a la gente o sea que ese costo del que estamos hablando que son cerca de 400 mil millones de pesos eso está contemplado continuamente en un banco central cambiar regularmente los bancos centrales invierten cantidades más o menos similares para cambiar esos billetes y monedas que es necesario cambiarlos porque se deterioran la gente rompe los billetes la gente los ensucia se les caen los ruedas se pierden en fin hay necesidad de mantener billetes en buenas condiciones y eso cuesta plata y lo que vamos a hacer ahora es cambiar unos billetes por otros billetes y eso también cuesta plata pero quisiera agregar algo el costo que se ha tasado que lo tasó el ministerio de hacienda fue 800 mil millones el banco central ahora ha dicho que solo valdrá 400 mil millones porque descuenta de esos 800 mil los 400 mil millones habituales que invierte para reemplazar las unidades que se deterioran o se dañan por eso es que a veces es más deseable tener moneda porque la moneda es el metálica pues obviamente se daña o se deteriora menos que un billete pero vamos a tener un costo adicional que son esos 400 mil millones que no es una suma nada despreciable bien Camilo algo más para agregar brevemente ya nos vamos a despedir no creo que es una medida totalmente ineficaz más bien se debería tener en cuenta cuál sería el factor multiplicador de hacer ese cambio cuánto le va a costar a las empresas eso le va a costar y cuánto le va a costar además al estado hacer la pedagogía necesaria para que los consumidores los hogares entiendan cómo va a ser la nueva denominación de esos pesos creo que esos son puntos claves y obviamente aceptar una vez por todas que eso no es una medida eficaz para combatir el dinero ilícito muy bien Camilo profesor algo más para agregar ya para despedirnos si espero que esto se dé lo más rápido posible y que ya Colombia no debe seguir dilatando una medida que debió tomar hace mucho tiempo oiga hay que ponerse al día con el concierto de las naciones y no podemos seguir manejando cifras astronómicas para transacciones que son realmente pequeñas bien Edgar algo más para agregar no y lo es como parte de la conclusión de este debate y es que hay argumentos a favor y en contra que como lo mencionaba el profesor Ferrari también todo cambio tiene resistencia en este particularmente no estoy totalmente de acuerdo más más por temas de forma que es una medida que hubiéramos tomado en el momento en que cambiamos estos billetes hubiera sido la idea la nueva familia de billetes perfectamente lo hubiéramos hecho y el costo casi que ni se habría sentido va a haber costos para los comerciantes mucha gente inclusive el tema de la contabilidad los contadores tendríamos y quienes hacen contabilidad ya tendrían que ajustarse y todo eso es normal y debemos entender el cambio en esta ocasión en particular digo pues no hay necesidad tal vez o sea si se nos da o sea si tenemos una emergencia un momento en que como todos los países lo han hecho en momentos de crisis y dificultad que lo tuvieron que hacer por obligación pues también tendríamos que hacerlo nosotros para qué hacerlo ahorita si eventualmente más adelante estaríamos obligados a hacerlo que es un poco en contra del argumento del profesor Ferrari que dice oye hay que hacerlo y hay que hacerlo ya eso no lo piensen si aquí a mañana hay que hacerlo pues se vuelve a hacer es parte de la dinámica de la economía pero hemos trabajado seguimos trabajando bien y lo que tenemos que buscar es buenas formas de hacer negocios una buena forma podría ser tal vez esta que facilita las transacciones pero pareciera ser en ese momento no necesaria sino que nos enfocáramos o enfocáramos los esfuerzos en otros temas que son de mayor relevancia bueno son varias las conclusiones unos dicen estamos en mora otros dicen no es la prioridad pero debe hacerse y otros dicen que es una medida innecesaria ineficaz otros dicen si facilitará la vida de las personas otros dicen por ahora no cada uno tiene sus propias conclusiones muy bien señores y señores muchas gracias por estar aquí con nosotros en Hablemos de Economía Camilo muchas gracias Carlos profesor muchas gracias un placer y espero nos volvamos a ver por acá Edgar muchas gracias recuerden este próximo 16 de marzo el gobierno nacional pasará este proyecto de ley al Congreso de la República y si las cosas salen bien como muchos esperan pues estaríamos hablando de que en el año 2020 tendríamos en Colombia el nuevo peso soy Carlos Grosso y nos encontraremos en un próximo Facebook Live